Los moradores de varios sectores, conjuntamente con el FALPO, hicieron una marcha exigiendo vallas reivindicaciones. Los moradores de los sectores, la Espíndola, la Agencia de Nazaret, Barrio Lindo, Madea y los Arroyos, se realizaron una gran marcha en conjunto con el FALPO, exigiendo a las autoridades municipales y gubernamentales vallas reivindicaciones. Raúl Monebro habla en tal sentido, cabe resaltar que el colectivo tenía pautado para mañana una marcha, perdón, una huelga para el día 8, corregimos. El colectivo tenía pautado para el día 8 una gran manifestación. Una gran manifestación. Y para hoy jueves está planificado una reunión en la segunda etapa del sector Mamatingo y Vistel Valle, San Francisco de Macorís, donde las autoridades y los convocantes de huelga el día 8 sostendrán un encuentro. Pero ya salió, salió el día de hoy, en las redes que la huelga se ha dejado sin afecto. Se realizó una reunión con las autoridades, con las autoridades, y trascendió que la huelga quedó sin efecto. Aquí tenemos la nota que nos hace llegar nuestro buen amigo Franklin Santos, de Franco Macorizano. Por mí, por mediación del senador Franklin Romero y otras autoridades, se suspendió el llamado a huelga para el día 8. El comercio no la quería tampoco. Sí, pero vamos a escuchar a Raúl Monero. Los comerciantes entendían que no era prudente. Escuchemos a Raúl Monero. La comunidad de Padeja, Luis Espino, la distinta etapa, Mario Lito, Jesús de Mazaret, los arroyos y la Loma y Mar, que han salido a exigir que se cumpla, como que las autoridades se comprometieron de arreglarles todas sus calles. Ha sido inútil hablar con estas autoridades, porque al igual que sus propios residentes, que hablan muchas mentiras, que hablan muchas demagogias, lo han engañado y no se han cumplido. Ya estas comunidades están cansadas. En el día de hoy, ustedes ven la manifestación, como todas se tiraron a la calle, a exigirle a esas autoridades que estos sectores van a empezar un proceso de lucha y que no van a desmayar hasta tanto no se les concluyan las calles, no se les regularice la situación del agua y otros servicios que necesitan esas comunidades para vivir en calma. El Frente Amplio de la Liga Popular Falco está aquí acompañando a todas estas comunidades y va a continuar en la calle junto con esos oradores que están padeciendo todas estas situaciones por no tener calles desplazadas, por no tener agua y por no tener otros servicios que son elementales para la vida. Ahí está la manifestación. Este es el Falco. El Frente Amplio y vemos a Raúl Monegro. Pero el colectivo tenía pautada para el día 8 una huelga. Y Raúl Monegro y Joel Martínez no son socios ya. Sí, están en el Falco. El colectivo es otra cosa. Ya no que tienen la huelga para el día 8. Y aquí, en una reunión que hubo anoche con Ormedo Cava Romano, director del INVI, la gobernadora, Xiomara Cortés, el senador Franklin Romero. Xiomara Cortés, la señora que da en la mesa y la señora que llora. Dejaron sin efecto, suspendieron el llamado a huelga que estaba convocado para el próximo día 8 de agosto. El comercio tampoco la quería. En demanda de varias obras. El encuentro fue encabezado por el, repetimos, por Franklin y las demás autoridades. Previo al encuentro, el congresista se había reunido con el presidente Luis Abinader, quien le encomendó la noche con varios ministros de distintas dependencias para iniciar los trabajos de las obras demandadas por los convocantes, del paro de labores. Pero yo tengo por acá también otras declaraciones que ofrece Joel Martínez. Sí, que ofrece Joel Martínez. Otras declaraciones. Joel también que se queja de las problemáticas de la tarifa eléctrica. Las voy a compartir con mi máster, porque el Falco ha estado muy activo en estos últimos días. Ellos están visitando comunidades y salen a protestar dentro de la comunidad para llamar la atención de las autoridades. Estaban hace unos días en el norte, en San Francisco, y en varias comunidades. Yo tengo unas declaraciones que también ofrece Joel Martínez, para seguir en el mismo contexto de las reivindicaciones y de las quejas. Porque el colectivo deja sin efecto la convocatoria para el día 8, pero el Falco continúa realizando actividades. Eso está bien. Realizando actividades, no convocando a la protesta. Que se manifiesten. Pero sí quejándose. Pacíficamente. Vamos a ver si podemos escuchar las declaraciones. Que tengan sus actividades y todas sus cosas. Porque ellos no hacen lío allí en la UAS. Una vez le dieron un tiro a Raúl Monegro allá. Así es. Bueno, vamos a ver si podemos colocar ahí. Tenemos a Joel Martínez, que es uno de los goceos del Falco, quien también se queja y ahora habla de la tarifa eléctrica. Veamos. Miembros del Frente Amplio de Lucha Popular en San Francisco de Macorís afirman que pese a medidas tomadas por el gobierno, tras múltiples denuncias sobre el aumento de la tarifa eléctrica, apagones y aumentos de sueldos irregulares en la superintendencia de electricidad, aseguran que este mal continúa al día de hoy en el país. Al parecer no es el presidente que dirige el país, sino que un sector de quienes los apoyaron son los que dirigen. Con relación a lo que es los constantes apagones que seguimos teniendo en San Francisco de Macorís, pero sobre todo continúa el hacha de la tarifa eléctrica. A pesar de que el presidente anunció que se detenía el aumento, pero que también iba a haber un desmonte a ese dinero de más que nos cobraron a los ciudadanos en la factura del mes de junio y de julio. Sin embargo, nosotros hemos visto que de norte sigue ratificando la misma tarifa. Por lo tanto, lo que esto va a seguir provocando es el descontento de la población y va a continuar exigiendo en las calles de la República Dominicana lo que son el cese de los apagones, el cese del aumento de la tarifa eléctrica. Pero el pueblo dominicano debe de continuar preparándose para tener grandes jornadas de lucha debido también a la situación difícil que está viviendo el país en términos económicos. Y con eso podemos seguir mencionando lo difícil que está en materia de seguridad el país, lo difícil que está el país con lo que es el aumento de los productos de primera necesidad. O sea, que son cosas que el gobierno aún no ha podido solucionar y que en campaña se le vendió ese discurso al pueblo dominicano. Por lo que nos toca a nosotros los dominicanos es prepararnos para las grandes jornadas de lucha que se avecinan y estar listos para luchar hombro con hombro con este pueblo para exigir mejores condiciones por parte de Norte no demuestran más que un engaño, que una demagogia, que una falacia. El gobierno dice una cosa, el de Norte hace la otra. Y lo único seguro es que al pueblo le están robando en estos momentos. Nosotros no descartamos que sean tantos cómplices el gobierno como el de Norte y que por delante digan algo y por detrás ganan otra cosa. La solución a esto es continuar en las calles exigiendo a que el gobierno y el de Norte se sincericen y bajen la tarifa eléctrica. Y los jodidos apagones que pensábamos que eran cosas del pasado se terminen ya. Porque no es justo que un pueblo digno esté trabajando y que aparte de que no haya salud, seguridad, vivienda, educación de calidad también se asume que de Norte ahora le esté robando. En ese sentido las protestas continuarán en contra del alza del robo de la tarifa eléctrica en contra de la mentira de Nido Binadero y su gobierno y en todos los sentidos hay que continuar la lucha porque este pueblo no aguanta más, más presión, más explosión social explotando al pueblo y ellos enriqueciéndose y subiéndose los salarios. En San Francisco hay varios grupos. Están divididos y mientras uno se reúne con las autoridades, otros... Pero hay un señor muy mayor allá en San Francisco. Sí, Jacobo. Mientras uno se reúne con las autoridades, los demás están protestando. Si el Falpo se reúne con las autoridades, los demás protestan. O sea, es la antítesis, es la contrario al otro. Si yo me estoy reuniendo, yo protesto yo para no coincidir. Y Odilín, aparte de la Junta de Vecinos, también es del Falpo. Odilín es del Falpo, de los organizadores. Pero es tanta la rivalidad que tienen estos grupos, que para no coincidir... ¿Y ellos no cobran por el gobierno, alguno de ellos? Bueno. No sé. No sé. Porque ellos antes eran de... Lo que sí es claro es que el Falpo fue unificado, fue aliado al gobierno en las elecciones, al PRM. Al PRM. Sí, acá en la provincia. Y lo han abandonado, seguramente. Acá en la provincia incluso llegaron a sacar... En un momento tuvieron un reidor, en San Francisco creo que sí, y ahora fueron unificados. Pero no han cobrado. No sé qué ha pasado. No han cobrado. Bueno. No sé qué ha pasado. Pero lo cierto es que por lo menos hay algo positivo, y es que la huelga se quedó sin efecto para el día 8. En San Francisco los más pobres, los más necesitados siempre son los más afectados, son los que sufren estas huelgas. En todas partes. Sí, y qué bueno que el comercio es en pantalón, no. Esos son los que sufren. Y las autoridades. Los malos olores de las bombas. Y las autoridades. Las piedras que caen en el zinc y los tiros. Las autoridades están preocupando. Están preocupando para que esto se quede resuelto y que se resuelvan las problemáticas. Hay muchos problemas en San Francisco, en muchas juntas de vecinos, en muchas localidades. Hay muchas quejas, hay mucho de todo. Tu amigo Siquio allá está frito, está caliente. Pero yo soy psiquiocista. Ay Dios mío. Yo soy un hombre recetivo en Eje de las Rosas.